La pandemia de coronavirus cambió la forma en que hacemos muchas cosas, pero también dejó un efecto en los derechos humanos en la región. Ese es el objetivo de este informe presentado esta semana por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para hablar sobre los hallazgos, las conclusiones y las recomendaciones de este informe, nos acompaña Esmeralda Arosemena de Troitiño. Ella es primera vicepresidenta de la Comisión Interamericana, está aquí en Washington. Gracias por acompañarnos. Comencemos por lo que ustedes encontraron, los funcionarios de la Comisión, en este recorrido por la región. ¿Cuál fue el impacto de la pandemia en el tema de derechos humanos a nivel regional? Mira, el efecto de la pandemia a nivel global es en el mundo, pero particularmente en nuestra región, en América. La pandemia hoy tiene efectos en la recesión económica, efectos en los sistemas de salud, en la discriminación, la exclusión de los grupos que históricamente han tenido una discriminación histórica. Entonces, hoy la pandemia tiene un impacto en la economía como un efecto muy fuerte para la efectividad de los derechos humanos en toda la región. Ahora, uno ve las conclusiones y recomendaciones que hace el informe. El informe está disponible en las redes, en el portal de la Comisión. Allí se ve que hubo una erosión de los derechos humanos por diferentes razones. Vamos por partes. Uno de ellos fue en el derecho a la protesta. Ahí se vio. Y también se ve que algunos estados aprovecharon esta oportunidad para ampliar su presencia y reducir los derechos de sus habitantes. El tema de la pandemia, por razones de la propia seguridad en materia de salud, hizo, y así lo planteó la Comisión en su resolución, la necesidad de hacer algunas limitaciones de los derechos y de las libertades, siempre tomando el principio de que estas limitaciones no podían exceder la proporcionalidad en materia de los derechos. Entonces, el tema de las protestas como una expresión precisamente de estos grupos que sufrieron el mayor impacto de la pandemia al verse excluidos de prácticamente todos sus derechos, entonces algunos estados empezaron a utilizar los regímenes de exclusión o de privaciones de derechos, sobre todo a esto de la libertad. Entonces, pero hoy estamos muy convencidos de que estas respuestas no podían ser efectivamente tratadas desde la visión de los derechos humanos y tenían que tener un efecto de recomposición en las instancias de gobierno para atender, por un lado, la seguridad en materia de salud, pero por otro lado, la no prohibición de las libertades básicas. Y acá hay, por ejemplo, en la conclusión, en la parágrafa 331, dice, ha identificado una serie de desafíos que enfrenta la región y que urgentemente deben ser atendidos. Periodistas, defensoras y defensores siguen siendo víctimas de ataques, hostigamiento, asesinatos e intimidaciones en diversos países, persistencia de la violencia contra las mujeres y las niñas, amenazas que ponen en riesgo los derechos y las vidas de las personas en contexto de movilidad humana. Acá estamos hablando de una situación que no se limita a las protestas. El tema de la migración es otro en el que se han visto estas medidas que violan los derechos humanos. En eso está incluido Estados Unidos. Por supuesto, por supuesto. Mira, el tema de movilidad humana y la situación de crisis que vive ese grupo que normalmente es por razones de sobrevivencia que buscan una respuesta en la movilización y se encuentran con una situación desde los propios estados de limitación de sus derechos. Entonces, para la Comisión es hoy un reto la atención de estos derechos, de esta multiplicidad de derechos que se ven afectados para este grupo de la población en particular migrantes. Pero como bien apuntas, hoy defensores de derechos humanos, dirigentes, líderes, lideresas, se encuentran en una situación de amenazas, de acoso por asumir defensas de derechos. Y eso es lo que la Comisión evalúa como una necesidad de que los estados tengan unas respuestas atendiendo desde la perspectiva de los derechos humanos esta realidad en sus países, en sus comunidades y sobre todo en estas poblaciones que migran por razones de sobrevivencia. Para quienes nos están viendo en estos momentos, ¿cómo pueden hacer para defender sus derechos y cómo pueden acceder a la protección que da la Comisión que está integrada por cientos de profesionales y de personas que están siguiendo de cerca el tema? ¿Cómo pueden hacerlo? Mira, los usuarios del sistema interamericano de derechos humanos, yo tengo que hacer un reconocimiento de las organizaciones de sociedad civil que lideran estos movimientos de demandar ante los organismos internacionales esta protección. Pero hay un punto inicial que me parece que es muy importante para todas las comunidades, para todas las sociedades de nuestra región. Es importante que la justicia nacional dé una respuesta y si esa respuesta nacional no se alcanza en un término razonable, entonces el sistema interamericano abre estas puertas para la denuncia, para el manejo de estas informaciones que necesitamos porque hay mecanismos para actuar. Y el primer mecanismo que puedo decirle hoy a la comunidad que no ha agotado aún sus vías internas es informar a la Comisión de una situación de riesgo y la Comisión entonces solicita informaciones al Estado de eso que se denuncia. Esmeralda Arosemena de Troitiño es primera vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y nos vemos hoy con la presentación de este informe sobre los derechos humanos en la región tras la pandemia. Muchas gracias por estar en directo de USAID. Muchas gracias.